Ya la semana pasada comenzaba el caso Insaurralde y se sabía que iba a desatar una catarata de denuncias y mucho malestar en el kirchnerismo, en el peronismo. Generó todo tipo de sospechas, generó todo tipo de escándalos y se comprobó como que hay un sistema político en descomposición. Cada vez hay más políticos corruptos. Vamos a hablar con uno de los letrados que hizo una de las primeras denuncias contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito, por el lavado de dinero y que esto generó que después se puedan unificar en esta denuncia muchas de las causas que posteriormente se realizaron. Vamos a hablar con el doctor Gastón Marano. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, usted hizo una de las primeras denuncias. Es muy probable que, como hubo algunas en Comodoro Pi y otras en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, todas, finalmente, las de Lomas de Zamora queden en un solo juzgado porque el juez Federico Villana se apartó de la causa de Insaurralde por violencia moral. Y, bueno, independientemente de que esto no está definido, porque esto podría apelarse, esto podría discutirse en instancias superiores, ¿cómo sigue todo esto, doctor? Bueno, en primer lugar, efectivamente hay que definir la competencia, ¿no? Porque, como vos decís, hay alguna denuncia que recasó en el juez Arcolini, ¿no? En Comodoro Pi y en la mano del fiscal Tayano. Por otro lado, hay alguna que está tramitando en el puero ordinario de La Plata y hay otras que terminaron en el puero federal de Lomas de Zamora. Efectivamente, basado en la Cámara Federal, la que en última instancia determine si esto debe tramitar en Comodoro Pi o debe tramitar en Lomas de Zamora. Yo entiendo que eso debiera ocurrir durante esta semana que comienza. No sé si mañana es lunes, pero con seguridad, hacia mediados de la semana, esa situación debiera estar definida porque, obviamente, el demorarse en cuestiones de ese tipo atenta contra la efectividad de investigación que requiere tiempos veloces, ¿no? Usted concretamente hizo una denuncia contra Martín Insaurralde y también contra la modelo Sofía Clérisi, pero no involucró a Jessica Sirio, que sí ocurrió en otras denuncias. Correcto. Así fue. Yo realicé una denuncia el día sábado contra Martín Insaurralde por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal. Y luego, a partir de una publicación que realizó Sofía Clérisi, realicé una denuncia contra ella. O sea, el día domingo, por encubrimiento de aquellos delitos que habría cometido Insaurralde. Claro, claro. Ahora, doctor, ¿esto podría generar o podría ser la punta de un iceberg del tema corrupción? Digo esto porque, a ver, empezaron a aparecer denuncias contra el ex intendente general Belgrano, Jorge Eijó, por fraude a la administración, contra Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, porque tiene un nivel de vida muy parecido al de Insaurralde. Es como que son todos nuevos ricos. Bueno, ojalá que este sea el punto de partida a una investigación más rigurosa por parte de los órganos fiscales, tanto de la administración del Ejecutivo, me refiero a la FIP, como del Judicial. A veces estas situaciones se dan de este modo. Vos recordarás, por ejemplo, el famoso movimiento Michu, en donde algunas mujeres tomaron la iniciativa y la aposta y se atrevieron a denunciar situaciones que vivían en manos de varones, situaciones que venían ocurriendo hace años, pero que nadie hasta ese entonces se había atrevido a denunciar. Y a partir de eso hubo una ganada de denuncias en ese sentido. Tal vez aquí esté pasando algo parecido, y bienvenido sea. Los argentinos hemos tolerado la corrupción, a veces, no quiero decir pasivamente, pero a veces con un menor nivel de actividad que ese tipo de conducta supone. Así que ojalá que este sea el comienzo. Sí, la hemos generalizado, ya la hemos naturalizado. Estamos como que sabemos que los políticos, bueno, roban pero hacen algunos, y esos son los buenos, y los otros son los malos porque se quedan con la plata y no hacen absolutamente nada. ¿Podrías, se podrías generalizar y decir que esta es una metodología de trabajo del kirchnerismo? No, yo no generalizaría para nada porque casi por principio toda generalización me parece injusta. Yo no puedo dudar que hay personas en todo el arco político que militan con algún nivel de convicción, que en la juventud desean o tienen la idea de poder acceder a un cargo público para hacer algo útil por la sociedad. Yo no dudo, no soy tan pesimista, pero que efectivamente esa gente debe existir. Y le he conocido alguno en mi trabajo como abogado que ha tenido y que tiene esas ganas. Pero lo que no puede negarse es que la corrupción es generalizada. Es decir, miremos a donde miremos, encontramos situaciones irregulares, de desvío de poder, de corrupción, de evasión fiscal. A veces es hasta evidente. Uno ve en un mismo distrito que repavimentan una calle tres veces en un año. Cualquiera que tenga ganas de verlo, lo ve y el que quiere mirar por otro lado, mirará por otro lado. Pero yo no sé cuál es la lista de beneficiados detrás de repavimentar tres veces una calle. No soy ingeniero tampoco, pero el sentido común me dice que seguramente no haga falta. Absolutamente, están facturando. Claro, y uno se acuenta, eso vemos que como vos decís, lo natural, digamos, y no debiera ser así. La verdad es que no debiera ser así y en una instancia debiera ser de tal magnitud ni tan notorio. Con esto no quiero decir que los políticos, entre comillas, roben poco. Pero cuando uno observa los modos de los que se está hablando en un caso como este, la verdad es que es escalofriante. No estamos hablando de que alguien que salga mal y se dificil sería absolutamente repudiado. El porcentaje de un tránsito, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Hablamos de un divorcio en el cual se discutieron 50 millones de dólares, que serían la mitad de lo que habría pasado por las manos de ese patrimonio. Y nosotros que pasaron 100 millones de dólares en 10 años, realmente esos son los montos de los que se está hablando en torno a un... Lo estoy perdiendo, doctor. Uno observando esos montos deduce que es totalmente generalizado lo que ocurre. Sí, sí, sí. Es escandaloso, es obsceno, realmente es terrible lo que está pasando. Ahora, doctor, cuénteme, usted tiene una ventaja, ¿no? Que le han tocado fiscales federales que van al frente, que van para adelante. Sergio Mola, por el otro lado, Cecilia y Carmona. Digamos que son fiscales que van para adelante, que ponen el pecho a las balas, ¿no? Sí, sí, son fiscales que han demostrado tener una constricción al trabajo, que es lo primero que destaco de un fiscal. Aparte, los fiscales tienen que ser valientes y honestos, pero lo primero que tienen que tener es ganas de trabajar, y lamentablemente no nos encontramos siempre en eso en las fiscalías que recorremos. En este caso, yo tengo plena convicción de que van a llevar la cuestión hacia adelante. En última instancia, restará a ver nuevamente quiénes van a ser los magistrados que en definitiva se encarguen de esto. Pero el esquema pinta bien. Estamos frente a un momento totalmente seminal de la investigación. Recién comienza. Tal cual, tal cual. Pero ojalá que decidan ir a un profundo conocimiento de lo que hay detrás de esto. Porque me parece que tirando de Chovillo pueden aparecer cosas muy relevantes, más allá de la foto de Marbella. Usted mencionó algunas instituciones que en algunos casos hacen la vista gorda, como por ejemplo la FIP, ¿no? Porque por ahí a uno que cambia el auto, no sé, un modelo 2006 por un 2014, le hacen hacer una serie de papeles increíbles, que qué sé yo, y otros que de repente de un lugar del conurbano se van a vivir a Puerto Madero, a gastar 15.000 dólares por mes de alquiler, pasa desapercibido, ¿no? Bueno, eso es, uno quisiera decir inexplicable, pero lamentablemente no es inexplicable, tiene una explicación. Y creo que es de las cosas que más indignan al ciudadano común. Todos hemos padecido burocracias interminables en términos impositivos. Todos, un pequeño comerciante lo ha hecho. Yo tengo un muy pequeño comercio, aparte de mi actividad profesional, en la ciudad de Buenos Aires, me enloquecen con eso. Cuando, tal cual vos decís, querés comprar un vehículo, tenés que completar el famoso Z, con una certificación de un contador que diga dónde sacaste el dinero, y vamos, digamos, son pequeñas mejoras en la vida de uno. Y de repente uno se encuentra que pasa por debajo del radar algo de estas características, y la verdad es que lo mínimo que siente es bronca, ¿no? Absolutamente, indignaciones. Doctor, ya que estamos, lo cambio de tema, y le pregunto, doctor, ¿cómo está y cómo avanza la causa del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández? Bueno, desde que llegó al Tribunal Oral Federal 6, no avanza. Yo tengo claro que están trabajando fuerte los secretarios, pero es un juzgado adoptado en un tribunal huérfano. No tiene jueces propios. Los tres jueces que están ahí, que están por un tiempo determinado, hay dos de esos que están por terminar su gestión en aquel tribunal, de modo que las cosas van a una velocidad que no es la deseable para una causa de estas características, y para una situación que tiene privado de su libertad a tres personas, uno de los cuales puedo dar cuenta de que es inocente. Entonces, la verdad es que uno quisiera que la velocidad fuera a otra. Estamos esperando que nos citen a juicio para que podamos ofrecer la prueba que queremos usar en el juicio y que quedó finalmente determinada en una instrucción que ha sido muy intensa. Así que, lamentablemente, a la espera. Me gustaría tener otras novedades para darte. Vamos a aclarar a la gente que allí hay dos detenidos, que son Brenda Uriarte y Zabak Montiel, que son los indicados como los que intentaron matarla. Correcto. Y después hay otros que son partícipes necesarios para la justicia, como su defendido, Nicolás Gabriel Carrizo, que era sindicado el jefe de la banda de los copitos. Claro. En el caso de él está elevada la causa como partícipe secundario. Se da la rareza en la historia criminal argentina que el jefe de la banda sería partícipe secundario. Estoy esperando todavía que alguien me explique con algún grado de coherencia cómo puede ser eso. O es el jefe de la banda o es partícipe secundario. Pero, evidentemente, las dos cosas es difícil de conciliarlo. Claro, claro. Y acá se da el tema de que muchas veces ustedes, los abogados defensores, presentan todo tipo de chicanas procesales, medidas dilatorias, para tirar en el tiempo las causas de corrupción para adelante, para que queden prescriptas, para que queden impunes con el paso del tiempo. Pero acá, cuando hay gente que podría estar en libertad y no lo está, la cosa se complica, ¿no? Bueno, aquí lo que debería pasar es que tengan un juicio que dirima las responsabilidades que han existido, que digan quiénes son culpables y quiénes son inocentes. Y si se quieren tomar todo el tiempo del mundo los señores jueces, los magistrados para eso, al menos que permitan que los imputados, en el caso del carrizo con claridad, tengan algún otro régimen como el de domiciliaria. Pero si uno los va a mantener presos en condición de solitario, él hace más de un año que está detenido sin ver a otro detenido. Solo tiene contacto con sus celadores y con sus abogados. Bueno, entonces, la verdad es que lo que hay que hacer es apurarse porque podemos estar cometiendo una injusticia. Si mañana descubrimos que finalmente el inocente no va a haber disculpas que alcancen para el año de vida o más que se ha perdido por una presión preventiva sin sentido en el caso de él. Doctor Gastón Marano, gracias como siempre, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Igualmente, Marcelo. Hasta luego.